Bienvenidos a Conectados con el Valle, el programa institucional de la gobernación del Valle del Cauca. Hoy nos acompaña la secretaria de Cultura, la doctora Leira Giselle Ramírez. Doctora Leira Giselle, muy buenas tardes, bienvenida a Conectados con el Valle. Y primero que todo, contémosle a los vallecaucanos y especialmente a la población joven del departamento, cuáles son esos programas que desde la Secretaría de Cultura del departamento se están desarrollando y que los están beneficiando a ellos. Bueno, muchas gracias doctora Yolima por esta invitación. Sí, claramente nosotros desde el 2020 hasta la fecha hemos beneficiado a más de 16.700 jóvenes con los diferentes proyectos que tenemos desde la gobernación del Valle. Nuestra gobernadora, la doctora Giselle Ramírez Roldán, ha generado un impulso muy importante. Tenemos proyectos como la red de monitores culturales, el tema de promoción de eventos, actividades artísticas y culturales que también nos hemos podido beneficiar, con nuestro programa Viernes de la Cultura, con nuestro programa La Ola Valle Invencible, apoyando eventos y diferentes iniciativas que hemos tenido desde la Secretaría de Cultura, hemos apoyado a diferentes jóvenes. Hay un programa muy especial, un programa muy bonito que se desarrolla desde la Secretaría de Cultura, que es el tema de los monitores culturales, porque es llevarle a los niños todo lo que tiene que ver con el tema cultural a través de diferentes monitores. Cuéntanos sobre ese programa, cómo avanza y cómo se ha desarrollado en medio de esta pandemia. Bueno, desde el 2020 tenemos un programa, la red de monitores culturales, que es un programa que a través de la experimentación artística y cultural hemos beneficiado a diferentes niños, también hemos generado empleo a nuestros jóvenes, tenemos más de 128 jóvenes trabajando con nosotros como monitores culturales, parte administrativa y eso ha sido muy importante porque a través de ellos hemos podido beneficiar a más de 45 mil niños, niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores, en donde se han podido experimentar las diferentes manifestaciones artísticas, teatro, danza, artes plásticas, música, entonces nuestros jóvenes y ahora en época de pandemia pudimos llevar el programa a través de la virtualidad y también realizamos unas activaciones ciudadanas en donde lo que hacemos es fortalecer el arte y la cultura en diferentes espacios abiertos, con todas las medidas de bioseguridad y que sigan disfrutando el arte y la cultura. Entonces ha sido un programa maravilloso y pues seguimos generando empleo y seguimos beneficiando y sobre todo protegiendo los derechos culturales del territorio. Una particularidad doctora Leira de este programa es que quienes son los monitores son la gente de los mismos barrios, en el caso pues de Cali y en el caso de los municipios son la gente de los municipios, quienes han trabajado tradicionalmente el tema de cultura lo hacían gratuitamente y ahora el gobierno departamental los ha reunido y les ha dicho nosotros les vamos a pagar por ese trabajo que ustedes vienen haciendo. Claro, ha sido muy importante porque nuestra gobernadora hace el reconocimiento a nuestros artistas, a esos gestores culturales y creadores del territorio, estamos en los 42 municipios del Valle del Cauca, estamos en las 22 comunas de la ciudad de Cali y nos siguen pidiendo, entonces la gobernadora va a ampliar esta oferta cultural, va a ampliar a través de un presupuesto participativo que va a estar en las comunas y vamos a poder tener otros monitores culturales que van a permitir potencializar esta estrategia que es tan importante para la gobernación del Valle del Cauca. Recordemos cuántos niños se ven beneficiados con esta estrategia de monitores culturales. Bueno, más de 45 mil, más de 45 mil hemos podido beneficiar, niños, niñas, jóvenes y adultos. Por petición de nuestra gobernadora, el proyecto también llega a los adultos mayores porque a ellos también les gusta disfrutar el arte, la cultura, hacer diferentes actividades artísticas, la danza, las artes plásticas, entonces ha sido un proyecto muy maravilloso y pues ha tenido gran acogida en el territorio. ¿Y cómo hace un niño para integrarse a esta red de monitores culturales? Es decir, yo tengo a mi sobrino Andrés en Terrón Colorado, ¿cómo hago para que él se integre a estos procesos? Bueno, nosotros tenemos dentro de la metodología un espacio muy importante que hacemos diálogos culturales, tenemos en el territorio, como te decía, monitores y gestores culturales que se articulan con los comités de planificación para el caso de la ciudad de Cali, de las 22 comunas, entregamos la información y ellos se pueden acercar fácilmente a través de los comités de planificación para que identifiquen esos monitores culturales. Y en los diferentes municipios con los responsables de cultura, entonces tenemos una articulación, no solamente en el territorio sino también con la institucionalidad del espacio, entonces por ejemplo, en los municipios estamos trabajando de manera articulada, si hay un festival, si hay un evento importante que quiera ser un alcalde de los diferentes municipios, nosotros como monitores culturales, con la red de monitores culturales, estamos apoyándolos y estamos acompañándolos y sobre todo potencializando las diferentes estrategias de la red de monitores. Doctora Leira, Secretaria de Cultura del Departamento, el año pasado se hizo un importante trabajo desde el gobierno departamental para apoyar todo el sector cultural afectado por la pandemia. Venimos de un proceso de manifestaciones donde los jóvenes que trabajan todo este tema cultural también quieren recibir ese apoyo. ¿Cómo se integra el gobierno departamental a poder responder a esas expectativas que tienen los jóvenes en estos momentos? Tenemos un diplomado muy importante que va a apoyar nuestra gobernadora, que es el Diplomado de Transformación Social y Cultural para los Jóvenes, en donde también no solamente los vamos a capacitar para ser esos gestores culturales, sino que también les vamos a dar la oportunidad para que ellos presenten esas iniciativas, esos proyectos culturales y los impulsemos para que sean esos emprendedores. Vamos a trabajar en Festivalle, vamos a hacer unas acciones articuladoras con los jóvenes en Festivalle, vamos a lanzar nuestra convocatoria Autores Vallecaucanos, y vamos a hacer un taller creativo de lectura y escritura, en donde vamos a impulsar a que esos jóvenes también escriban un poco y tengan la oportunidad de mostrar sus escritos. Entonces vamos a apoyar a los jóvenes. Vamos a tener activaciones culturales en los territorios y tenemos una estrategia muy importante que es el picnic es todo un cuento. Entonces vamos a poder reunir a esos jóvenes con sus familias, que ellos participen, disfruten de la cuentería, de la tradición oral, de teatro, del circo, de diferentes actividades artísticas que pueden disfrutar a través del picnic es todo un cuento. Importantes iniciativas que adelanta el gobierno departamental desde la Secretaría de Cultura del departamento. Doctora Leira, de las convocatorias que se han hecho últimamente, contémosle por ejemplo a los Vallecaucanos la que se hizo para niños, para escuchar las voces de los niños. Hay un especial, un programa especial que ustedes están desarrollando, que es La Maceta, que integra a todos los niños que quieren dedicarse a este tema del periodismo. ¿Cómo van esos procesos? Bueno, ese es uno de los procesos que nació de la red de monitores culturales. Producto de un taller de periodismo infantil, logramos beneficiar alrededor de 15 niños, que son nuestros corresponsales periodísticos, que vamos a tenerlos acá en este espacio por invitación suya, doctora, en donde ellos son esos articuladores en el territorio y muestran toda una agenda cultural que tiene nuestro Valle del Cauca y pues son ellos los que nos cuentan, invitan a los vallecaucanos a que disfruten los diferentes espacios y las agendas culturales que tiene nuestro departamento. Entonces, ha sido un proceso maravilloso y de ese producto tuvimos otro espacio de la red de monitores culturales que es el tema de las voces unidas por el Valle del Cauca, en donde una de las monitores con los diferentes niños de canto, de música que hicieron sus talleres, pues se propuso que cantaran una canción de Ricardo Montaner, y le cantaran un poco a los diferentes vallecaucanos que pudiesen generar ese proceso de reconciliación, de unión, de diálogo, de respeto y sobre todo de fe en Dios. Pues le agradecemos mucho a la Secretaría de Cultura del Departamento, a la doctora Leira Giselle Ramírez, por estar aquí acompañándonos en esta emisión de Conectados con el Valle. Toda la información de todos estos programas la pueden encontrar en la página de la gobernación www.valledelcauca.gov.co Ahí encuentran ustedes el subsitio de la Secretaría de Cultura, también lo pueden hacer a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Departamento y de la Gobernación del Valle del Cauca. Tenemos muchísimos programas para cobijar a toda la ciudadanía, población adulta, joven, niños, a la población de tercera edad. Todos tienen participación en estos programas. Doctora Leira, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los vallecaucanos y estén atentos a las redes sociales de la Secretaría de Cultura, a toda esa oferta cultural para que participen y para que puedan seguir disfrutando de toda la promoción y restablecimiento de los derechos culturales. A todos ustedes recuerden que la Biblioteca Departamental tiene abiertas sus puertas para que ustedes vengan y vivan una experiencia lúdica y de aprendizaje. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de este espacio Conectados con el Valle, programa institucional de la Gobernación del Valle del Cauca. Gracias por ver el video. ¡Gracias!